... Lo que quiere nuestra Presidenta es básicamente una justicia más democrática, una justicia que se ponga en el lugar de los humildes, los que menos tienen, que no tenga solo un ojo para las corporaciones o para los poderosos. Una justicia que haga justicia, que tiene que ver con la igualdad, y por lo tanto, estos instrumentos que está proponiendo nuestra Presidenta, que nos ha agarrado a todo medio un enorme apoyo social, un enorme apoyo de académicos, de especialistas, lo que justamente, simplemente lo que busca es esto, una justicia más cercana a las necesidades de la gente. Estamos hablando acá de casos concretos, pero conocemos todos los días la cantidad de casos en que la justicia tiene una vara para los poderosos y una vara para los humildes. Cómo atiende a las víctimas y cómo atiende a los victimarios. Esa diferencia no puede existir más en la Argentina. Necesitamos una justicia que esté a la altura de las circunstancias. Hoy por hoy en la Argentina hay muchos jueces que hacen muy bien las cosas, pero bueno, justamente a ellos hay que rescatarlos y hay que hacer que todos hagan las cosas bien. Y esa es la tarea que viene llevando nuestra Presidenta. O sea, simplemente esto, yo creo que la oposición nuevamente tiene que poder ponerse los pantalones largos también, como hablábamos antes, sectores de la justicia, perder el miedo al monopolio, ir a discutir, ir a debatir. Primero dijeron que no se podía discutir ni debatir. Después hubo modificaciones, dijeron, bueno, pero ellos no lo que ellos querían, pero no iba a ser el diputado, entonces no podían. Diputados también hubo modificaciones. O sea, van diciendo que no, prefieren ir a una carpa o ATN a discutir que ir a discutir al Parlamento, que es por lo cual los van a votar los argentinos. Que vayan, discutan, como hicieron los demás. Y directamente hubo cambio, no es mentira que no hubo cambio. Porque si hubo cambios, digo, por favor, que de una buena vez por todas vayan al debate, vayan al recinto, discutan, construyan, que finalmente para lo que existe es la democracia. Ni siquiera se puede dar el debate, digamos, prefirieron ponerse en ese no sin haber un no antes de leer los proyectos, un no antes de discutir los proyectos, un no antes que todo, antes de darse el debate de la discusión. Yo creo que eso no los ayuda, no ayuda a la democracia, pero tampoco los ayuda a ellos como oposición. La gente lo que quiere, incluso los que son claramente opositores, que están muy bien que tengan diferencias con nosotros, lo que quieren es tener una oposición fuerte, articulada, con ideas, que vayan con propuestas, que digan, a ver, salvo que ellos puedan decir, no, la justicia en Argentina es una maravilla, anda perfecto, entonces no hay que tocar nada, está bien, pero si ellos reconocen, como la inmensa mayoría del pueblo argentino, que hay problemas en la justicia, no les gusta la solución que proponemos nosotros, que propongan otra, pero que propongan algo, eso es lo que pedimos, que propongan algo. Tiene que ver con el año electoral, pero también tiene que ver con ese miedo pánico que les genera cuando la tapa de Clarín les dice que hagan algo y ellos creen que no se quieren salir una coma de ese guión.